18 meses había de plazo para renovar el convenio colectivo de ahorro y se ha agotado hasta el último minuto. El 30 de junio, día en el que el convenio perdía su vigencia, se firmó el nuevo texto. La negociación ha estado muy marcada por la plataforma de la patronal ACARL, que escudada en la reforma laboral, pretendía vaciar de contenido el convenio colectivo y convertir al sector de ahorro en un sector low cost. El gran éxito de Comisiones Obreras ha sido renovar el convenio, porque tener un marco legal propio es fundamental en un sector que todavía no ha cerrado el capítulo de la reestructuración. Congelación salarial, eliminar el límite de 25 kilómetros de la movilidad geográfica, incrementar la jornada anual, suprimir los trienios, pluses y ayudas, eliminar la regulación de los horarios… Estas son solo algunas de las propuestas que la patronal mantuvo encima de la mesa hasta el final. Pero durante estos 18 meses se han encontrado con una respuesta firme, tanto en la negociación como en la calle, concentraciones en las sedes de las empresas, ante las juntas de accionistas, ante el Consejo de la CECA, campañas de recogida de firmas. ACAL no ha tenido más salida que dar un paso atrás en sus pretensiones y firmar un convenio que es un éxito colectivo de todas y todos los que se han movilizado durante meses por un convenio digno. Y lo han conseguido, porque no solo se mantiene la estructura, sus derechos adquiridos durante años, sino que además se han firmado mejoras, como una revisión salarial de hasta el 4%, una regulación del salario mínimo sectorial en 15.000 euros, el 95% de empleo indefinido, reducción de la jornada los jueves por la tarde, mejoras en préstamos y anticipos, mejoras en conciliación, introduciendo permisos retribuidos para atender circunstancias propias o de familiares, equiparación de las parejas de hecho y los matrimonios. Tras 18 meses de esfuerzo colectivo, el sector de ahorro tiene convenio, un buen convenio, tanto por lo que evita como por lo que contiene.